Sin presupuestos generales del Estado y sin visos de poder lograrlos. La debilidad parlamentaria del Gobierno cada vez es más patente. Si antes alardeaba de apoyos... Una mayoría parlamentaria amplia. Ahora su socio Junts ha dejado claro que sus siete votos no están asegurados, más bien al contrario. A lo que se une un nuevo frente. El exministro Ábalos, fuera del PSOE, ahora desde el grupo mixto, ya ha dejado claro que votará en conciencia. Ya se ha abstenido en una ocasión. No voy a hacer seguidismo. Desde luego mucha reciprocidad no veo. Y por lo tanto uno tiene que liberarse de compromisos. Pero Sánchez avisa seguirá legislando como sea. Con reales decretos. Pretende llevar a cabo 149 en todo el año. Con rango de reglamento solo necesitan pasar por el Consejo de Ministros. Vamos a avanzar con determinación con o sin apoyo de la oposición. Con o sin un concurso de un poder legislativo. Si hay algo agrietado hoy en España es el Gobierno, los grupos que apoyan al Gobierno y su minoría parlamentaria. Mientras, el Gobierno no oculta su posición de colocar afines en puestos clave de las instituciones. A personas progresistas, de prestigio, de autoridad, idóneos para los puestos, para seguir gobernando España y para que sigamos avanzando. El último traspaso de cargo polémico, el exministro Escribá. Como gobernador del Banco de España. Última puerta giratoria de un cargo que tendrá que auditar las cuentas del Estado.